Música Quien te puso margarita, solamente Dios lo sabe Música Por tu color y tu aroma te sigue mucho las aves Para pedirte consejos, porque tú y todos lo sabes Música Hay flores que se marchitan, cuando el sol está caliente Música Mejor la flor margarita, la que siempre está sonriente De suelo enamorado, de la gente confidente Música Ya me voy mi margarita, con mi pecho a dolorido Voy buscando alguna rama, pa poder a ser mi niño Se va cantando el jilguero, el que siempre te ha querido Música 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 Música